Mucho desgaste físico, pero el equipo le metió alma, le metió corazón y al final hemos arañado un puntito. Así que de puta madre. Vamos, joder. ¿Cómo te anulan los goles, coño? Sé que me metes uno cuerpo ya y los tiras, ¿sabes? El trato más fuerte. Tienes que mandarle a un tío que esté en cada banda y tienes que tirar a los demás. Circula, lleva arriba a una banda para que me centre. Porque el centro de banda es mucho más fácil rematar que en uno centrado. Hay veces que subís arriba y empiezan a tirar los balones frutales. No vale para nada. Vale, vale, vale. Venga, papi... ¡Vamos! Los gemelos los tengo aquí. ¿Sabe? Primer partido, derroche físico, pero muerto. ¡Grande! ¡Grande! ¡Que nos nos llegamos! ¡Que nos nos llegamos! ¡Que nos nos llegamos! Tiago, muy bien, brother. Una puta madre. Déjame verla por un momento, me quiero ver nada. ¿Estás estrella?